¿Qué es la sumatoria de 1 por 2? ¿Qué es la sumatoria de 1 por 2? O sea, para que K valga 1 Lo reemplazamos 1 factor de 1 más 1 va a ser igual a 1 factor de 1 más 1 Factor de 1 más 2 Todo esto dividido en 3 1 por 2 va a ser igual a 1 Por 2, por 3 Y es correcto para K igual a 1 Ahora, como ya tenemos que esto es verdadero Hacemos el siguiente paso Plantaremos nuestra hipótesis de inducción Donde K va a ser igual a N términos Entonces, nos quedaría con Sumatoria hasta N términos Y igual a 1 De K Factor de K 1 Esto igual a N Factor de N más 1 Factor de N más 2 Todo esto dividido en 3 Para nosotros Como ya Comprueba acá con el primer término Para nosotros esto va a ser Siempre verdadero Ahora A través de esto Nuestro tercer paso Va a ser nuestra Tesis Donde K Va a ser igual a N términos Más 1 Entonces Reemplazamos Hasta N términos Más 1 De I Igual a 1 Nos va a quedar con K Factor de K Más 1 Y ahora Reemplazamos En N más 1 La fórmula De acá Nos quedaría N más 1 Factor de N más 1 Más 1 N más 2 Factor de N más 1 Más 2 N más 3 Y todo esto Dividido en 3 Ahora Esto Lo podemos Expresar De la siguiente forma N Hasta N De I Igual a 1 Con K Factor de K Más 1 Más Más Ese término Que va a ser K Más 1 Factor de K Más 2 Porque Al ser Más 1 Estamos Reemplazando K En N Más 1 N Y esto Nos tiene que dar Igual a esto A esto que está Ahora Esto que tenemos Acá Es nuestra Hipótesis de Inducción Es lo mismo Por lo tanto Lo reemplazamos Acá Lo reemplazamos En esta fórmula Y nos queda Como Factor de N Más 2 Factor Dividido En 3 Esto más N Más 1 Factor de N Más 2 Y nos va a quedar Igual a esto Ahora N Factor de N Más 1 Factor de N Más 2 Todo esto Dividido En 3 Más 3 N Más 1 Factor de N Más 2 Ahora Factorizamos Bueno Nos queda N Más 1 N Más 2 N Más 3 Todo esto Dividido en 3 Y es igual A lo que teníamos En nuestra tesis N Más 1 N Más 2 Y N Más 3 Por lo tanto Nuestra tesis Es verdadera Y al ser nuestra tesis Verdadera Confirmamos nuestra Hipótesis Y Está Que ha demostrado El ejercicio N Más 2 N Más 2 Más 2 N Más 2 N Más 2 Gracias.